Hola, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que tratamos de abrir la mente para conocer nuevas perspectivas, testimonios, casos que nos llevan a analizar un poco el mundo de lo paranormal, el mundo del misterio, el mundo curioso también. Entonces este es un espacio en el que todas las personas tienen cabida y en el que estamos para escuchar precisamente y para que luego ustedes, quienes nos ven y quienes nos dejan sus comentarios, pues saquen sus propias conclusiones al respecto. Aquí siempre hablamos de diversos temas, hemos hablado del fenómeno ufológico, hablamos de fronteras de la ciencia, hablamos de temas de historia que nos apasionan y por supuesto también del fenómeno paranormal que a muchísimos les llama la atención. Y por eso hoy he invitado a un amigo que ya estuvo antes por aquí en este canal. Él es Miguel Ángel Amaya, que además es periodista, es investigador de el fenómeno paranormal, que pertenece también a un grupo que se dedica a eso, a ir al campo, a buscar casos, analizar las situaciones y por eso está hoy aquí Miguel Ángel. Bienvenido nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Joana, muchísimas gracias por la invitación de nuevo a este increíble programa de Ventana al Misterio. Muy contento pues de que en esta época pues ya que siempre atrae lo paranormal octubre, entonces es muy chévere poder hablar de las experiencias de este tipo de casos que me parece fabuloso. Así es Miguel, claro, octubre donde la gente quiere conectarse con todo este tipo de fenómenos, ojalá lo hagan desde en un ambiente sano, a disfrutar, a conocer también la historia de esta fecha que es muy interesante porque son tres días seguidos, digámoslo así, de celebración que tienen un significado particular. Pensando en eso voy a hacerles un video para explicarles bien de qué se trata la fecha de Halloween, el Día de los Fieles Difuntos, en fin, que son unas fechas que se conectan ahí en esos tres días. Miguel, y hoy estamos aquí porque a la gente le interesa mucho, ya en un video pasado hablábamos de su experiencia como investigador. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel en el campo? ¿Qué hace Miguel Ángel cuando va en búsqueda de esos lugares en específico? ¿Cómo le ha ido en esos lugares? Pero esta vez, esta vez, Miguel Ángel, yo lo invito aquí a Ventana del Misterio para que hablemos de su experiencia personal. Y esto lo hablábamos antes, en previo, y era como, ok, ha sido a muchos lugares, con tu equipo de trabajo, de investigación, a recorrer esos lugares. Pero a Miguel Ángel, personalmente, ¿qué ha sido lo más impactante que le ha sucedido en este tipo de investigaciones? Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar, pienso yo, ante el tema de la investigación paranormal, es que no todo lo que le muestran a uno en los programas de televisión es lo que ocurre realmente en una investigación paranormal. Yo creo que es el primer punto de partida de lo que llega a suceder con todo el tema de la investigación. Yo he tenido, pues, digamos, el privilegio de trabajar, pues, como lo hablábamos anteriormente, cerca de 10 años con este tema de la investigación paranormal. También, pues, tengo, pues, como experiencia en el tema de ocultismo, en el tema de parapsicología, pero no soy ni ocultista, ni soy parapsicólogo. Y siempre que nosotros hemos efectuado, pues, las investigaciones, pues, lo que hemos decidido a tratar de recopilar, pues, una evidencia de lo que realmente pasa en determinados sitios, ¿no? Porque, digamos, que yo siempre alimentaba, antes de arrancar todo este tema, alimentaba, pues, como mi ideal en los programas que yo veía, por ejemplo, como Extranormal, este tipo de programas que donde uno veía al investigador lo asustaban a cada rato, que era una cosa brutal, tú haces ese programa, y mejor dicho, en una hora de programa, al tipo ya lo han pringado como 20 mil veces, uno dice, no, pues, genial, este tipo de adrenalina en las investigaciones paranormales. Y entonces ahí fue cuando yo arranqué a hacer este tipo de investigaciones en la universidad. Yo me llevaba a mis compañeros de universidad y ellos decían, ah, pero usted, pendejo, nos lleva unas investigaciones y nos van a asustar, nos van a... Y cuando salíamos, realmente, tú te das cuenta de que hay dos factores muy importantes en una investigación paranormal. Y lo primero es que en el equipo de investigación siempre van personas que sienten muchísimo miedo, Joana, o sea, que son súper aterrorizadas con el tema, y estas personas que son súper aterrorizadas con el tema son las personas a las que primero les sucede un fenómeno paranormal, ¿sí? Ya sea psicosis, ya sea que... Exacto. Si me entiendes, o sea, que no, es que me tocaron, no, es que me soplaron, no, es que me hablaron, no. Entonces, hay diferencias... Pero claro, ahí entraríamos a hablar también un poco del poder de la mente y de la capacidad que tiene la mente para recrear las cosas que nosotros nos estamos planteando, imaginando, pensando, y por eso quizás suceden este tipo de fenómenos. Así es. Mira, entonces, por lo menos a mí me preguntan, bueno, y cuando usted hace una investigación paranormal, ¿qué es lo primero que hace? Entonces uno dice, yo lo primero es, pues, revisar el sitio, lógicamente, pues, el sitio, la historia, el lugar, de pronto las evidencias que hayan del sitio que vamos a visitar. Pero me parece a mí que lo más importante es siempre llevar a una persona que tenga miedo. Yo digo, siempre, siempre. A mí no me asustan muchas cosas. Yo, Gaby, ya ese tema de... No me asustan. Y cuando yo llevo a una persona que siente miedo, pasan unas cosas súper interesantes en las investigaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo, de los testimonios que yo tengo grabados y que tenemos en cámara, me parece así muy interesante el testimonio que hay de la estación de la sabana. Entonces, en esta investigación de la sabana, nosotros llevamos... Nosotros los llamamos los conejillos de India. Y hallamos dos conejillos de India. Y nosotros nos quedamos en determinado sitio y enviamos a estos personajes por allá para la investigación. Y les dije, bueno, van, métase en un sitio especial en la estación de la sabana, que lo llaman el infierno, ¿no? Entonces, este es un sitio donde nadie se mete. Realmente nadie se mete en la investigación. Nadie, nadie, nadie se mete allá a hacer ningunos policías ni la gente que trabaja allá porque realmente es un sitio muy pesado. Entonces, vamos, metemos este par de gatos allá en ese sitio. Y cuando menos es que a los pobres les botan una piedra. Estaban ahí, no, manifiestate, muéstrate, no sé qué pan, y les botan una pedrada. Y esos tipos salen. Eso está en cámara, está en todo el programa. Salen asustados, mejor dicho, salen corriendo de ese lugar. Entonces, cuando nosotros hicimos las grabaciones de la estación de la sabana, hay unos, unas partes donde yo me topo con una especie de ectoplasma, que eso yo lo tengo de frente, de frente en la, en esa parte de la grabación llega y se me, yo les digo, marica, o sea, la palabra es así, marica, mírelo, 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 mírelo. Claro, volteamos a mirar la cámara, venga, déjeme ver la grabación, déjeme ver la grabación. Y hay una entidad, pero se estaba esfumando prácticamente y se ve como, como, como una especie de humo, pero muy denso, que se choca conmigo en la, en la, en la cámara de visión nocturna. Digamos que esa ha sido una de las primeras, digamos, experiencias que yo tuve al, al, digamos, enfrentarme como con una entidad, con algo que, que no era lo que debería estar en ese sitio y que realmente, pues, en, en su momento, pues, me asustó. Yo dije, venga, esta vaina no es normal, esto es algo anormal que sucede en, en esta investigación. Digamos que esa fue la, la primera vez que tuve como ese, como ese, ese encuentro. Bueno, Miguel, pero tú, tú al inicio de esto decías como, a mí no me da miedo, a mí no me da miedo porque igual es que llevas muchísimos años, eres un amante y un convencido de este tipo de fenómenos, entonces, cuando te enfrentas a eso que te sucedió en, en, en la sabana, en la estación del tren de la sabana, que son esas imágenes que estábamos viendo, ahí cómo reaccionas, es decir, a parte de lo que ya nos dijiste, o sea, la reacción natural. Lo raro no es, a mí no me dio, a mí me dio emoción, a mí me emociona, o sea, cuando la mayoría de la gente está, perdón la palabra, cagada del susto, que dice, si escucho eso, yo, yo llego y volteo a mirar a los otros del equipo de investigación y yo les hago... Lo cogimos y sí pillamos, y bacano, a mí no me da, no me da tanto miedo, pues lógicamente sí hay unas situaciones que, que sí me causaron a mí como, como un estremecimiento, como, o sea, una vaina brutal, que ya ahorita les cuento esa experiencia, que es una que iba para Haunter Latinoamérica, pero pues fue el tema de la pandemia y, preciso, cuando íbamos a grabar esa vez, pues ya estaba todo listo y, preciso, ese día, ¿qué fue lo que pasó? Que bloquearon todo, ya no nos transportaban, cuarentena todo el mundo, y, digamos, que ese testimonio se quedó por fuera de Haunter, y esa vez, yo sí debo decir, y lo confieso cada vez que yo cuento la historia, esa vez yo sí sentí, esa vez sí la vi peluda, la vi peluda porque nunca habíamos tenido una manifestación de esa forma, y esa vez sí no me emocioné, esa vez sí me asusté, esa vez yo sí les alcancé a jalar la chaqueta a los de la investigación, y les dije, no, vámonos de acá porque nos van a, nos va a prender el chamujo aquí, y ahí sí, eso sí está como maluco, y fue para, para esta época de diciembre, para esta época de octubre, fue porque resulta que estábamos haciendo una, estábamos haciendo un especial de creepypastas, entonces, llegaron y sacamos sobre la mesa diferentes creepypastas, entonces a mí se me ocurrió la magnífica idea de decirles, bueno... Bueno, que las creepypastas, Miguel, para quienes no lo sepan, son como una especie de leyendas urbanas que salieron en internet, en la que se crearon una cantidad de mitos alrededor de ciertos personajes, ahí salen famosos Lenderman, el señor de la cabeza, el señor del sombrero, pero realmente son leyendas urbanas que la gente fue subiendo en la red, en internet, y esto se volvió súper popular, pero haz de cuenta como que cuando los abuelos nos contaban lo de la patasola, pues eso es una creepypasta. Bueno, esas son las creepypastas a la antigua, entonces las creepypastas ahorita, por ejemplo, entonces estaba el tema de Brody Mary, entonces, ¿qué no? ¿Cómo es el Brody Mary? Entonces, que usted se para en un espejo a las 3 de la mañana, y dice tres veces lo de y medio, lo de y medio, lo de y medio, y pues con la luz apagada, luego prende una vela, y mire a ver si se le aparece alguien detrás del espejo, bueno, pues esa no llama como mucho la atención. Entonces, hace poquito, para ese momento, yo había visto como un reportaje de unas creepypastas japonesas, y yo siempre he dicho, Japón es un país que tiene fantasma por metro cuadrado, porque tiene una riqueza cultural con todo el tema de lo fantasmagórico, con todo el tema de lo paranormal, que me parece a mí, pues bastante interesante. Entonces, yo le dije, no, pues listo, pues vámonos y hagamos algo así japonés. Entonces, me puse yo a buscar, y había un ritual que se llamaba el Hitori Kakurembo, que son las escondidas fantasmales. Entonces, yo les dije, venga, ¿y por qué no hacemos el Hitori Kakurembo? Yo les dije, pues hagamos el Hitori, a ver qué puede resultar. Entonces, normalmente, el Hitori Kakurembo se hace en una casa, porque son escondidas fantasmales. Y entonces, cuando me preguntan, ¿pero eso qué tipo de cosa es? Yo les dije, mire, básicamente eso es un ritual de necromancia. Entonces, cuando uno habla de necromancia, es el trabajo con los muertos, o con las entidades, con las entidades fantasmales. Entonces, básicamente es darle el permiso a un muñeco de trapo, ritualizado, uno hace un ritual con ese muñeco, ritualiza el muñeco, y lo que favorece es que una entidad que esté en ese momento por ahí, se posesione del muñeco por determinado tiempo, y usted juega a escondidas con ese muñeco. Entonces, pues con el equipo de investigación nos sentábamos, cuadramos, hicimos un en vivo. Entonces, los del equipo de investigación decían, si nosotros lo hacemos, para nosotros no va a ser creíble, porque nosotros no nos asustamos. Entonces, tenemos que conseguir una persona que venga, haga el ritual, y nosotros le vamos dirigiendo como en el proceso, y a esa persona, pues, de pronto le funciona. Entonces, yo le dije, pues, no sé, no sé. Busquemos una persona que se le mía a hacer eso. Entonces, dentro del equipo de investigación que estaba en ese momento, estaba un gran amigo, Sergio Cleves, que él dijo, pues, yo lo hago. Y dije, ¿en serio? No, sí, sí. El mal estaba, sí, cagaba el susto, pero dijo, yo lo hago. Yo lo hago, y nosotros, bueno, no, pues, tiene lo más importante, que es miedo y actitud. Entonces, listo, hágale. Nosotros, bueno, hagámoslo. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Ah, entonces, íbamos a hacerlo en una casa, en una casa abandonada, que teníamos como de centro de investigación, que está ubicada en Cundinamarca, pero para ese momento, no pudimos viajar allá. Entonces, no, hagámoslo, dijeron, no, hagámoslo por acá cerca, en Cundinamarca. También hagámoslo por la salida de Soacha. Hay un cementerio indígena, donde hay un bosque. Vámonos y lo hacemos allá. Bueno, yo les dije, pues, bueno, caminen. Yo les dije, pues, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el en vivo. Eso fue con los 40 también. Hicimos el en vivo. El caso fue que subimos, empezamos a hacer el ritual. El hombre iba transmitiendo en vivo, en Facebook Live, todo lo que estaba haciendo el ritual y toda la gente, pues, había como mil personas conectadas. Entonces, el tipo hizo... Lo primero que dice el ritual que es introducir, pues, como unas uñas en la muñeca, la cosimos, la ritualizamos, ta, ta, ta. Entonces, la primera parte es donde tú dejas la muñeca, le das unas puñaladas con un cuchillo a la muñeca y le dices, listo, búscame. Y usted va y se esconde, ta, 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 tan. Y usted luego va a buscar... Pero espera, Miguel. Dime. Vamos paso a paso y detallando esto porque me causa mucha curiosidad. Sí. Yo recuerdo la historia porque la hablamos precisamente para cuando estamos haciendo los libretos de la serie de Jauta en Latinoamérica. Sí. Pero hay muchos detalles que no los tengo en este momento tan presentes porque, como lo dijiste, eso fue antes de pandemia. Pero entonces, antes a esa muñeca de trapo le hicieron un ritual. Es decir, le introducen algo porque lo acabas de mencionar. Por lo que es necromancia. Sí, porque eso es necromancia básica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, se coge la muñeca y la ritualizada de la muñeca es abrir la muñeca, sacar el relleno de trapo que tiene la muñeca, se le introduce a Rosa a esa muñeca y tú tienes dos opciones. O le colocas las uñas del paciente que va a hacer las escondidas o le colocas sangre, cualquiera de esas dos. Entonces, pues como para que no se viera así como tan diabólica la cosa, entonces le colocaron las uñas. Entonces, se le colocan las uñas, se cose la muñeca y de esa forma ya esa muñeca queda vinculada con el paciente que está haciendo el ritual, el hitori o que va a hacer las escondidas. Todo esto, todo esto, obviamente con autorización de la persona que se puso de conejillo de indias para ver si esto funciona ahora. Exacto, sí, suena feo lo de conejillo de indias, pero es que ese era el adjetivo que teníamos para, el calificativo que teníamos para él en ese momento. Entonces, sí, entonces, pero nosotros le explicamos, ojo, porque es así, 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 uy, pero no, a ver, qué susto hermano, no, hágale, hágale, que se está con los expertos, tranquilo, pues le decíamos, tranquilo, está con los expertos, eso, no pasa nada, no pasa nada, hágale, entonces, no, listo, la autorización, todo en el live, no sé qué, tatatán, eso sí, lógicamente, la gente del grupo opinas, se lo va a llevar el chabuco, uy, qué miedo, weón, uy, los no sé qué, sí sé cuántas, pero el sitio no dejaba ser aterrador, porque nosotros empezamos a subir esa, esa, esa loma, a donde está ubicado ese cementerio, ese cementerio, y, y, hombre, echamos pata como 15, 20 minutos, así, todos exhaustos ya, porque eso quedaba bien arriba, cuando llegamos, encontramos un bosque así, como el de cementerio, maldito, una vaina, pero, súper abandonada, hay un bosque, nosotros, bueno, listo, aquí vamos a hacer el ritual, entonces, qué sucede, nosotros, con un radio, íbamos indicándole al hombre, y con el, con el, con el live, le íbamos diciendo qué era lo, lo que tenía que hacer, y cómo lo tenía que hacer, entonces, porque tienen que haber unos pasos, para, para ese proceso, entonces, el hombre se metió en el bosque, y nosotros, y además, porque él estaba solo, en ese punto, claro, porque nosotros le ubicamos una cámara, y él iba con la cámara, o sea, una cámara de visión nocturna, que estaba ocupando todo el campo, donde él estaba, y había también, la guía, pues, del, del live, que él estaba haciendo, y nosotros estábamos ubicados, como unos 20 metros afuera del bosque, o sea, nosotros no lo dejamos solo, sino que él, hacía el ritual, y nosotros estábamos ubicados afuera, por si sucedía de pronto cualquier, cualquier cosa, el caso es que este, este, este hombre, hace el ritual, hace la primera parte, de la invocación de la muñeca, que es donde la muñeca se esconde, supuestamente, donde el muñeco se esconde, y él cuenta hasta 10, y encuentra a la muñeca, y le da tres puñaladas, y le dice, te encontré, es tu turno, y le deja el cuchillo, y entonces, ahí es donde, piérdase, y escóndase bien, para que el muñeco no lo encuentre, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dejamos la cámara, enfocando la muñeca, enfocando la muñeca, a ver si la muñeca cobraba vida, qué sucedía, bueno, por ahí, es que eso, a nosotros nos robaron unos equipos, y las memorias, donde estaban todos, donde estaba todo lo que había, se había grabado en ese live, que ahí fue recientico, que nos robaron el drone, y un pocotón de cosas, en el video, yo me acuerdo, porque eso no lo alcanzamos a bajar, porque lo tenemos en un drive, se alcanzaba a ver, como que la muñeca se movía, pero lo interesante, es que cuando el hombre, estaba grabando el live, en Facebook, se escuchaban, como si alguien atrás, lo estuviera persiguiendo, porque se escuchaban los pasos, y se escuchaba que decían, mírelo, mírelo, ahí está, mírelo, mírelo, ahí está, cosa que nosotros, vinimos a corroborar, y a verificar, porque a él, le colocamos una grabadora periodística, en el bolsillo, cosa que él, mientras iba haciendo esto, nosotros después, escuchábamos pues las psicofonías, si se daba lugar, o qué sucedía, entonces, bueno, el caso fue que el hombre, se aguantó 20 minutos, escondido, y ya, cuando él empezó a sentir, como que lo rodeaban, en el live, la gente decía, pero si escuchas, escuchas, se vio una sombra atrás, no sé qué, si sé cuántas, el tipo canceló la vaina, y terminó el ritual, otra vez, creando las puñaladas a la muñeca, tatatán, entonces, termino el juego, no sé qué, si sé cuántas, volvimos, entonces, ingresamos nosotros de nuevo al bosque, eso eran como, como las, dos de la mañana, tres de la mañana, si no estoy mal, entonces, nosotros ingresamos de nuevo a ese bosque, entramos, entonces, bueno, y cómo le fue, que no sé qué, entonces, uy, no, María, qué miedo, esa vaina terrible, no, yo sentí que me estaban observando, yo sentí que me estaban persiguiendo, no, la verdad, súper incómodo, me siento re mal, entonces, hubo un momento donde John Barrera llega y le dice, pero, pero, weón, usted como que cerró mal el ritual, porque tenía que meter la muñeca en, 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 en el agua salada, para que se cortara el ritual, y como que no lo hizo, entonces, toca volver a abrirle, vamos por partes, vamos por partes, porque, claro, la gente aquí lo entiende, ¿quién es John Barrera? John Barrera hace parte del equipo de investigación, al que pertenece también Miguel Ángel Amaya, entonces, se llega un momento en el que esta persona que está haciendo el ritual dice, definitivamente, ya no puedo más, haremos esta cosa, porque me está dando mucho miedo, y ustedes se dirigen hasta el punto en el que él estaba, en medio de ese bosque, sin embargo, ese juego, ese juego, entre comillas, tenía una especie de cierre, había que hacer otro ritual, para cerrar ese juego, y evitar precisamente, que alguna entidad de espíritu, o como quieran llamarlo, pues, se quedara en el ambiente, después de hacer todo este ritual, así fue, pero tú dijiste, él cerró el juego, tal cual como lo abrió, pero entonces, había otro proceso, había un paso adicional, que era, meter la muñeca, en agua salada, para cancelar, porque tú sabes, dentro de los rituales, la sal, cierra muchísimo, bueno, tiene sus, sus, sus potestades, la sal, el caso fue que John le dijo, venga, pero usted no echó la muñeca, en el agua, no la cerró, entonces, toca que lo vuelva a abrir, para cerrarlo, entonces nosotros, claro, estábamos, John Barrera, Sergio Cleves, que es el que estaba haciendo el ritual, mi persona, y estaba en esos momentos, pues, la pareja de John, que era Juliet, pero Juliet no estaba con nosotros, porque, digamos que, estaba la montañita, y yo había dejado el carro, en una orilla de la montaña, por decir, como unos 300 metros, abajo, y Juliet estaba pendiente del carro, con el radio, por si acaso, llegaba la policía, o algo, porque, nos ha pasado, que estamos haciendo los live, o algo, y llega la policía, porque ve el carro parqueado, con las luces de parqueo, alguna cosa, y se les hace sospechoso el vehículo, bueno, entonces, Juliet estaba muy lejos, pendiente del carro, entonces, nosotros seguíamos, seguíamos ahí, en el ritual, entonces, Sergio, pero, hizo así, pero otra vez, tener que hacer, Marica, pero toca que lo cierre, le dijo John, pero toca que lo cierre, porque, pues, no sabemos que se puede haber quedado, si se pegó algo, que pasó, entonces, en ese momento, cuando van a hacer el cierre, llega John y le dice a Sergio, hueón, pero hágame el gran favor, présteme la grabadora, para nosotros ir escuchando, a ver que se cogió de psicofonías, entonces, llega Sergio y dice, ay, marica, boté la grabadora, no la tenía, no, marica, boté la grabadora, ay, huepucha, entonces, John dice, no, pero frescos, frescos, apaguen todas las luces, nosotros tenemos así, las linternas puestas, apaguen todas las luces, que la grabadora tiene un piloto rojo, y con el piloto rojo, pues, encontramos la grabadora, ay, listo, y apagamos esa huevonada, como a las tres de la mañana, pá, apagamos las luces, y nosotros buscando la grabadora, ahí la encontramos en un, en, como a unos 10 metros, 20 metros, sacamos la grabadora, y ahí, en lo oscuro, John, se le ocurre la magnífica idea, de, venga, escuchamos la grabación, pues, bueno, sí, ahorita hacemos el cierre, hágale todo bien, hagamos, hagale, ya debemos ver, y empezamos a escuchar la grabación, y en la grabación, lógicamente, cuando Sergio hablaba, se escuchaban, que había alguien detrás de Sergio, que le estaba diciendo, mírelo, mírelo, que le decía, mírelo, ahí está, si lo ve, sí, 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 cojámoslo, agarrémoslo, voces que decían, cojámoslo, agarrémoslo, yo decía, uy hermano, pero, pero sí se, se movió el, el ritual, yo le dije a John, pero esta vaina se movió, entonces John dijo, sí, esta vaina estuvo, estuvo áspera, nosotros no estábamos asustados, sino que, uy, sí, sí, se movió, estuvo bacano, estuvo bacano, uy, sí, sí, bacano, bacano, buena evidencia, buena evidencia, entonces volvimos a prender las luces, Sergio hace, cogió la muñeca otra vez, hizo como la, el ritual de apertura, y el ritual de cierre en un momentico, y, entonces, yo empecé a guardar los equipos, yo les dije, venga, yo voy a guardar las cámaras, porque pues la, no voy a dejar esto botado acá, y no voy a dejar que pronto llegue alguien, o algo, y nos atraquen alguna cosa, y yo prefiero ir guardando los equipos, y empiezo yo a guardar los equipos, cuando se apagó la linterna, se me apagó la linterna, y entonces, yo llevo y digo, pero qué desencallados, qué desencallados, y nosotros así, así en el grupo, pero qué pasó, y empezamos, y empezamos a escuchar pasos, y eso como estaba repleto de hojas secas, se escuchaban los pasos claritos, como si nos estuvieran rodeando, yo prendí una vez la linterna otra vez, porque se le había acabado la batería, yo le dije, así entre rápido, lo que más pude, le cambié la linterna, y al umbrano, pero no hay nadie, yo llegué y dije, no, no, weón, apague, apague, entonces yo, bueno, listo, apague, ya, 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 uy, parce, yo le dije, uy, prenda la grabadora, yo le dije, John, prenda la grabadora, prenda la grabadora, y le marcó a Juliet, y le dijo, Juliet, tú estás cerca de donde estamos nosotros, me dijo, no, yo estoy aquí, a 20 metros, sentado en la piedra, porque ya pasaba dos veces una patrulla de la policía, entonces nosotros, no, apúrenle, porque pronto viene la policía, bueno, entonces, cómo no, en el momento en que yo le dije, ya vámonos, le meten un palazo, o sea, a un árbol que estaba a 5 o 6 metros de nosotros, pero un palazo, como con un tronco grande, le meten un palazo al árbol, ¡pah! yo pegué un brinco, y yo le dije, uy, marica, se nos metieron, no, no, aquí nos van a atracar, no, prendan las luces, volvimos a prender las luces, y John dijo, no, 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 apáguelas, apáguelas, entonces John como que sintió algo, como que presintió algo, dijo, apáguelas, el caso, Joana, es que apagamos las luces, y estábamos, estaba Sergio Cleves aquí a mi lado, y estaba aquí al otro lado John Barrera, estábamos así todos agarrados, así, nosotros, pero, qué, 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 cuando yo sentí pasos atrás de nosotros, y John dijo, no vaya a voltear, no vaya a voltear, y pasa lo siguiente, atrás de nosotros, y nos hace, así, tal cual, a mí, se me pararon los pelos, pero mejor dicho, de todo el cuerpo, al sentir esa voz, como si fuera un perro, no, era como si era una mujer, que estuviera alegando, una vaina sin una mujer, yo, los agarré, ellos dos sesos, estaban aquí, yo no es un poquito más alto que yo, yo lo agarré del hombro, y agarré a Sergio, y le dije, vámonos, vámonos, yo ya empaque esto, vámonos, y nosotros, cagados del susto, yo bajé, cagado del susto, yo no me asusto con facilidad, pero eso fue, como si se me hubieran hecho atrás, así, literal, entonces, nos bajamos rápido, nos encontramos con Juliet, llegó la policía, porque preciso, estaba la policía abajo, y que ustedes, que estaban haciendo, y yo todo pálido, vamos haciendo esto, ah, ustedes son los del programa paranormal, que no se quede, sí, 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 nosotros, sí, sí, yo estaba cagado del susto, yo estaba, pero que yo no podía más, yo dije, no, 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 esta mierda, esta mierda, no, 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 qué sería, qué sería, entonces, John llega y saca, saca la grabadora y dice, pero aquí lo que haya quedado, quedó en la grabadora periodística, entonces, yo no, eso fue, cuatro de la mañana, llegamos a la casa de John, yo monté las maletas al carro, y yo le dije, cualquier cosa, me llaman y me cuentan, porque yo tenía que recoger a mi hija el otro día, entonces, yo tengo que recoger a mi hija temprano, entonces, yo no me quedo a escuchar las grabaciones, entonces, ellos se quedaron allá, entonces, ellos vienen en su bache, entonces, iba John la sevillana, cuando me marca John, y John me dice, marica, devuélvase, pero qué pasó, marica, usted no sabe lo que salió en esa grabación, devuélvase, yo, pero qué sé, qué pasó, yo le dije, pero qué pasó, devuélvase, pero así sería, yo le dije, pero así sería, me dijo, devuélvase, y yo cogí, hice la otra, me volví, llegué a donde John, subí, y ellos estaban, literal, con media botella de aguardiente, y estaban tomando esos unos tragos ahí, Sergio se rascaba la cabeza, se cogía la calva, y decía, no hermano, yo no sé, uy, pero qué pasó, yo les dije, pero qué pasó, usted escuche la grabación, a ver, qué entiende, entonces, está todo el diálogo, las voces que se escuchaban, cuando yo, sí, se escuchaba el palazo que le metían, y en la parte de atrás, cuando, cuando, cuando sonó la voz, la voz que nosotros escuchamos, que hizo, guau, 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 en la, en la, en la grabadora de la psicofonía decía, Miguel te voy a matar, Miguel te voy a matar, Sergio te voy a matar, Sergio te voy a matar, ¿qué? Así, literal, no digo mentira, así fue, guau, o sea, yo escuché, guau, guau, y la psicofonía decía, Miguel te voy a matar, Miguel te voy a matar, Sergio te va a matar, Sergio te voy a matar. Bueno, Miguel, yo aquí voy a entrar a ser, eh, la no creyente en esta historia, ¿por qué? No, y te lo, y te voy a decir, ¿por qué? No, porque yo no te crea, yo siempre, siempre que inicio los videos, sea con quien sea, digo que este es un espacio, para que la gente cuente, cuente, sus vivencias, que solamente el que lo vive, es el que, pues, sabe cómo es, quien lo vive, quien lo goza, entiende lo que pasó, y además, los otros no tenemos por qué juzgar, y por eso siempre digo que este es un espacio para tener la mente abierta, pero ustedes nos hablan de grabadoras, nos habla de video, ¿qué pasó con esas grabadoras, con esos audios y esos videos? El video, el video no, no quedó video, porque yo ya había guardado todos los equipos en la maleta, y la grabadora, la grabadora se, se nos la robaron a nosotros, después de la investigación de la sabana, cuando hicimos la investigación de la sabana, nosotros teníamos un disco duro, donde teníamos todo, lo tenía yo en el carro, y a mí me abrieron el carro, y me robaron todos los equipos, me robaron las cámaras, me robaron las grabadoras, me robaron un computador, me robaron como ocho millones de pesos en equipo, y ahí estaba toda la, teníamos todo lo, y nosotros con John, venga, y usted alcanzó a guardar en el computador todo lo que, marica, eso todo lo tenía usted, John, ahí se, ahí se nos perdió a nosotros toda la evidencia, pero la evidencia se basa en los testigos, Sergio Cleves, Juliet, John Barrera, mi persona, y inclusive había otro compañero, que también alcanzó a escuchar la grabación, pero es que el rollo no terminó ahí, porque el chicharrón con lo que pasó del hitori, no terminó ahí. Exacto, entonces retomemos, y esta es una pregunta, porque estoy segura, segura, que dentro de los comentarios de este video, va a estar, porque hace una semana, salió también un video, donde un chico estaba contando su experiencia, en un cementerio en Argentina, y lo primero que dijeron fue, no tiene imágenes, no tiene, no tiene cómo demostrar que eso sí pasó, la, 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 entonces por eso dije que entro yo a hacerla no creíble, porque sé que esta pregunta va a surgir dentro de todos los comentarios, pero bueno, tú te devuelves, escuchas esa psicofonía, que además es súper impactante, y qué pasa ahí, qué hacen, entonces, entonces como estábamos todos ahí, dijo John, le dijo John a Sergio, no, ¿sabe qué? Marica, cojamos la muñeca, caminenos, vamos a un potrero que queda por allá abajo, y quemamos esa, a palabras, perdón, así fue, quemamos esa muñeca, y yo les dije, y yo así, yo así cagado el susto, y yo les dije, pues sí, marica, pues quemen esa huevonada, porque qué tal que se haya pegado algún chamuco ahí, y no, no, ella ni quemen eso, yo me quedo acá con Juliet, yo le dije, yo me quedo acá con Juliet, me tomo un guarito, porque la verdad, espero que no nos vayan a bajar este video, porque Miguel está contando la historia tal cual, como es con usted, si usted dijo, no, espero que a YouTube no se le ocurra por bajar el video, no, toca ponerle el pito, pero fue así, es que fue así, y entonces nosotros, no, no, yo le dije, no, yo no sé qué hacer, entonces, John dijo, no, yo voy con Sergio y quemo la muñeca, porque Sergio Cleves, que él es el otro protagonista de la historia con Juliet, llegó y dijo, no, sí, sí, yo me quedaré con él, no, yo qué voy, me pegué ese chamuco, no, y el mal estaba asustado, él estaba cagado el susto, porque pues escuchar que una entidad lo amenaza usted con que lo van a matar, pues eso no es, no es normal, son muy pocas veces pues las que llega a suceder ese tipo de cosas, entonces, se van John, se van Sergio, con una botella de alcohol industrial, y se van a dar la vuelta para, para qué, para, para quemar la dichosa muñeca, yo me quedé con Juliet, y yo, bueno, y qué te parece, y Juliet me miraba y me decía, no, pero, pero estuvo súper pesado, la verdad, uy, yo sí, siento que, que como que estuvo muy cargado el ambiente con la, con, con lo que hicieron del, del Hitori, o sea, bacano, sí, pero uy, estuvo pesado, estuvo pesado, la verdad, y yo, no, sí, y tú, ¿qué piensas que me hubieran amenazado? yo le decía, como para que me dieran algo de consuelo, como, no, no te preocupes, no te va a pasar nada, alguna huevónada, pero no me decía nada, no, delicado, delicado, entonces, pasaron como media hora, no llegaban, y yo, pero qué raro, le dije yo a Juliet, no venga mona, pero, nada que llegan, que, ¿será que les pasó algo? ¿erá que, 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 que los atracaron? ¿será que pasó algo? Cuando yo le digo, ¿será que pasó algo? Juliet y yo en esa época vivían en un cuarto piso, y empiezan, el, el, el timbre, tintú, 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 entonces Juliet, uy, pero qué, dijo Juliet, uy, pero qué, se les pegó el timbre, no sé qué, venga, yo me asomo, Juliet se asoma, yo voy detrás de Juliet, yo me asomo, y el timbre seguía sonando, y no había nadie tocando el timbre, no había nadie tocando el timbre, Juliet y yo nos miramos, así como que, y volteamos a mirar, y por allá en una esquina, venían John con Sergio, y venían con la muñeca a medio quemar, venían con la muñeca a medio quemar, ok, subieron, y Juliet y yo, venga, pero nos acabaron de timbrar, pensamos que eran ustedes, y John llega y dice, hueón, la muñeca no se dejó, no se dejó quemar, y de hecho esa muñeca, la tiene John en el, la tiene John en el, en el, en el, con la colección de objetos malditos, está la muñeca a medio quemar, él la tiene todavía ahí, y está la muñeca a medio quemar, porque la muñeca no se dejó quemar, entonces, ya iban a dar como las 12 del mediodía, y yo le dije a John, yo le dije, no hermano, yo la verdad, me voy, pues a la de Dios, y a la de Dios me voy, y cualquier cosa, pues, me dijo yo, no, pero primero venga, le hacemos como algo, le hacemos acá como que, con alcohol, para, para, para que si se le pegó algo, que no sé qué, yo le dije, bueno, listo, hagámosle, y yo me fui pensando en la amenaza, yo en la amenaza, en la amenaza, en la amenaza, yo, pero, ¿qué sería? ¿por qué me amenazaron? Pero, qué raro, yo, igual yo no hice el ritual, yo dije, pero igual yo no hice el ritual, yo no, bueno, no sé, el caso fue que, los que se quedaron con el chamuco en la casa, fueron John y Juliet, porque, en los días siguientes, que nosotros nos estuvimos comunicando, ellos empezaron a ver una mujer, que se les paraba a los pies de la cama, Juliet la veía, John la veía, y la mujer como que les alegaba, como que les reclamaba, pero ellos no podían escuchar, a esa entidad, pero una mujer, flaca, ¿has de cuenta como la entidad esa que sale en la película, mamá? Una entidad así, una vaina larga, alargada, como fea, ellos nos contaban, nos contaban eso, que ellos, subsiguiente, después del hitor y que acudemos, tuvieron que hacer un ritual mucho más complejo de destierre, de destierro, para la entidad, porque la entidad se quedó pegada en la casa, en la casa de ellos, y en los días siguientes, pues a mí, pues lo que me pasa es que me cerraban las puertas, que me tocaban las ventanas, o sea, cosas así, si me estuvieron pasando, después de hacer ese ritual con el hitor y kakuremo, yo creo que es una de las experiencias más pesadas, que yo he tenido, con el tema, o sea, haciendo algo de un tema investigativo, o sea, algo de investigación paranormal, porque, a mí me preguntan, siempre me ha preguntado el chancho, me ha preguntado todo el mundo, ¿cuál es su experiencia en investigación? Esa, yo digo que, esa es una de las experiencias más duras, que nosotros hemos tenido, igual también hay otra, que tuvimos en una investigación que hicimos de Quinta Pérez, de una casa abandonada, que lo mismo, fue con un conejillo de indias, y pasaron cosas muy interesantes en la investigación, las entidades se manifestaron, movieron la cámara, hablaron, pero fue cuando nosotros dijimos que nos íbamos a ir de la casa, que dijimos, no, aquí no pasa nada, aquí no asustan, eso es mentira, eso aquí no hay ninguna entidad, así, literal, hicimos como psicología inversa las entidades de la casa, y gracias a esa psicología inversa, hubieron como manifestaciones, y pudimos ver cosas en la casa, bueno, pero la del Hitor y Kakuremo se lleva el premio, claro, total, total, absolutamente impresionante, pero bueno, tú dices, John y Juliet, que hacen parte del equipo de investigación, fueron los que se quedaron con esa entidad en la casa, pero dices que a ti también te pasaban algunas cosas extrañas, después de haber hecho ese ritual, pero no como a ellos, o sea, ellos tenían como la mayor, la mayor carga, yo creo que se la llevaron ellos, Sergio también en su momento, también me comentó que, que él sintió que se les, o sea, sintió parálisis del sueño, él me comentó que él también tuvo como un tema de parálisis del sueño, luego de eso, entonces ahí es donde yo les dije, pues la verdad, la próxima vez que queramos hacerlo, un especial de Halloween, no nos metamos con ese tema de abrir portales, de hacer rituales, porque la verdad, eso atrae cosas como muy, como muy pesadas, y ese es el error, que muchos equipos de investigación cometen, cuando van a hacer una investigación en el lugar, cogen y abren portales, y lógicamente, pues van a activar cosas que no es necesario que se activen en una investigación, si tú vas a hacer una investigación en una casa que está abandonada, pues tenlo por seguro, que si hay actividad en esa casa, pues se va a manifestar por sí sola, sin necesidad de poner un espejo, colocar unas dagas, o un pocotón de cosas, que lo que hacen es traer algo, que realmente tú no quieras, con lo que tú no te quieras enfrentar, o con lo que no quieras lidiar en ese lugar, ¿sí? Porque uno puede ser muy escéptico, en el tema de la investigación, y decir, no, es que eso no sucede, pero mira, en las investigaciones, donde nosotros hemos tenido gente que nos acompaña, y puede dar fe en las personas que han estado con nosotros, nosotros no manejamos ningún tipo de ritualización del lugar, para nada, ¿qué manejamos? Equipos de investigación, manejamos las cámaras, manejamos la cámara térmica, manejamos el GOSMETER, manejamos el MELMETER, ni siquiera estamos utilizando el, 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 ay, ¿cómo se llama el aparatico este? Que prende dos veces, se me olvidó, el Spirit, no es el Spirit Box, es otro, otro aparato, que ese aparato, inclusive, ya las grandes, como los que hacen todas las investigaciones en Estados Unidos, en Gran Bretaña, desvirtuaron el aparatico, el GOSMETER, creo que es el GOSMETER, si no estoy mal, si el GOSMETER, el GOSMETER ellos ya lo desvirtuaron, porque es un aparatico que, determinado momento que no recibe frecuencias, él empieza a botar frecuencias falsas, entonces alumbra una vez y otras dos no, entonces, puede que tú no te estés comunicando con, con alguna entidad, sino que puede ser algo totalmente erróneo, un falso positivo, entonces, por eso, nosotros nos vamos con otro tipo de aparaticos que sí, Miguel, y después de esto, claro, pasan estos fenómenos, suceden en la casa de ellos, te suceden a ti, y cuánto tiempo dura eso, y cómo termina esa situación, hicieron luego algo para controlar eso, simplemente dejaron que el tiempo pasara, y ustedes son los más berracos del mundo, y se agotaron todos esos fenómenos. La cuestión duró como, a mí me duró como una semana, dos semanas, que sentí cosas, pasos, me despertaba a medianoche, como que, pero yo no me asusto, porque pues a mí me han sucedido muchísimas cosas con este tema, y fuera de la investigación paranormal, parálisis del sueño, dos meses de muerto, mi papá, mi papá se me apareció prácticamente de cuerpo presente en la casa, o sea, muchas cosas que me han sucedido con el tema de, de lo paranormal, no me asusté, sino que yo llamaba a John, y yo le decía, bueno, ¿ustedes cómo van con nosotros? Siempre le denominamos a ese tipo de entidades, el chamuco, yo le dije, ¿ustedes cómo van con lo del chamuco? Entonces John me decía, no, pues hoy estuvo como tranquilo, no pasó nada. Tiempo después, fue que nos volvimos a encontrar para otra investigación, e hicimos como una limpia, quemamos ruda, hicimos una vaina ahí rara, y ya la vaina como que pasó, después de que ellos hicieron el destierro, pasó, les pasó a ellos el tema, pero sí estuvo muy denso, y yo digo que es el mismo tema de abrir ese tipo de canales de comunicación, que uno no debería abrir, o sea, sí se cometió un error, digamos que colocar de pronto una persona inexperta en el manejo de la situación, porque digamos que Sergio, por el mismo miedo, por los mismos nervios que el hombre tenía, pues cometió muchos, como muchos errores en los pasos, en lo que se tenía que hacer, y por eso yo creo que se nos terminó metiendo eso. Lo que pasa es que tiempo después, fue que vinimos a estar indagando, y pa colmo de males, el sitio donde hicimos el ritual, resulta y pasa que es un cementerio indígena, entonces pues eso terminó potenciando pues como el triple, todo lo que nos vino sucediendo después de hacer el hitórica Curembo, yo pienso que fue de las experiencias paranormales, o sea que yo, a mí me pueden poner un polígrafo y le cuento la misma historia, así fue, así fue, eso fue lo que nos sucedió, Sergio, Sergio pues, Sergio cuando cuenta la versión, cuenta la versión de, uy no, a mí me perseguían, a mí me estaban acosando, eso yo sentía que las entidades, claro, porque Sergio fue el que en carne propia hizo el ritual, y en carne propia pues también sintió, la amenaza, porque la amenaza directa fue contra mí y contra Sergio, y durante esos días, pues uno se, mejor dicho, destino final le queda a uno en pañales, porque uno mejor dicho, cuidado, cruzo acá, están colocando como un vidrio, no paso por debajo de una escalera, miro cinco veces antes de cruzar la calle, porque uno dice que es una amenaza real, de que de pronto algo me vaya a pasar, gracias a Dios, no pasó nada grave, no pasó a mayores dentro del tema, pero sí realmente fue, fue una temporada durita, durita, porque que a ti te estén tocando la puerta, que te estés, sí, que te estés despertando a medianoche, que sientas que, que caminan alrededor de tu cama, que te ponen la mano encima de la cama, esas son cosas que, a una persona pues del común, pues como la alteran, en cambio pues uno pues ya sabe, sus oraciones, sus protecciones, uno ya, es un, yo soy de los que si me asustan a mí a medianoche, aquí me he pasado muchas veces, en la casa donde vivo, que ah, que se sintió tal vaina, nadie se levanta, lo único que se levanta a las cuatro de la mañana, a ver si el chamuco está organizando la cocina, soy yo, y me bajo con el celular y la grabadora, a ver qué cojo, entonces a mí no me asusta eso, pero esa vez, esa vez, sí, esa vez, sí Joana, o sea, yo te lo digo de verdad, por Dios, que esa vez yo sí sentí, ahí sí, se sintió el verdadero, el verdadero terror, ahí sí fue. Miguel Ángel, pues mira, esta historia realmente es bastante asombrosa, y ya se nos agota el tiempo, pero yo me quedo con lo que tú decías anteriormente, y es no abrir ese tipo de líneas, ese tipo de portales, ese tipo de ventanas, como quieran llamarlo ustedes, porque efectivamente pueden pasar cosas muy extrañas, como lo que le pasó a Miguel, y a todo su equipo, que además son personas que están acostumbradas a hacer este tipo de investigaciones, que están acostumbradas a vivir este tipo de fenómenos, pero que obviamente no están exentas de asustarse, uno, de que les cause terror, y tres, de que eso quizás tenga consecuencias a futuro, entonces creo que esa es la conclusión, no sé Miguel, si tengas alguna otra conclusión para cerrar este video, pero creo que esa es la conclusión de toda la historia que nos cuentas el día de hoy. Yo pienso que lo mejor para el tema de la investigación paranormal, lo primero es hacerlo con expertos, y esto es un tema de que así los médicos también se mueren, Joana, y si tú te metes a hacer un ritual, si te metes a hacer una investigación, si te metes a, no sé, a tratar de invocar un fantasma con una tabla guija, ese tipo de cosas sí tienen consecuencias, o sea, siendo objetivo como periodista, como una persona que es escéptica en muchísimas cosas, y tratando de ser lo más objetivo posible, uno muchas veces termina trayendo lo que no tiene que traer, por hacer lo que no tiene que hacer, ¿sí? Entonces a uno en la familia lo critican, hoy, pero es que usted cada vez que va a hacer una investigación, pero es que usted no se trae nada, usted no se carga nada, yo les decía, es que yo no me traigo nada y no me cargo nada, porque sencillamente yo no estoy invocando nada, ¿sí? Y si yo voy a una investigación, yo he estado, lo que yo te contaba la otra vez, yo he estado N mil veces en Armero, N mil en el cementerio de Armero, en el hospital de Armero, en diferentes sitios, y la verdad, pues uno coge psicofonías, coge muchísimas psicofonías, pero que lo cojan a uno y que lo hayan asustado, que haya pasado esto, que tú hayas visto lo otro, es muy difícil, entonces cuando uno genera ese morbo hacia la investigación paranormal, y lo digo en buena onda, si tú generas ese morbo, que no, ¿cómo hacen los que investigan esos casos, los que salen en tal programa? No, cogen un espejo y colocan unas dagas y dicen no sé qué, y prenden un pocotón de alcohol y con eso no sé qué, ya con eso usted está abriendo un portal que no es necesario, y lógicamente, un sitio así no esté energéticamente cargado, por decirlo de alguna forma, se les va a cargar, porque es como una invitación directa de, siga, entre que aquí lo estamos y lo estamos convidando para que haga sus cosas, entonces la investigación paranormal se basa en 28 días de investigación, que son los que se realizan 28 días de investigación en un sitio, y durante esos 28 días usted va recopilando la información necesaria, y si es un sitio realmente encantado lo que hay, vas a encontrar en primera línea con las grabadoras, con los equipos especiales que se utilizan, vas a encontrar la evidencia necesaria, que no es necesario invocar a nadie, ni abrir rituales, ni coger una tabla guija, yo les digo manténgase en alejados de eso, porque muchas veces uno termina trayendo los chamucos que no debería tener a traer uno. Pues gracias Miguel por esa última recomendación, porque sé que muchas personas sí intentan hacer este tipo de cosas, y seguramente escuchando esta historia, pues no falta el que se le ocurra ir a hacerlo, entonces no es recomendable, aquí no los dice el experto, así que pilas, pilas con esas cosas. Gracias Miguel nuevamente por estar aquí en este canal, en Ventana al Misterio, gracias por compartirnos tus investigaciones, y sobre todo esta que también es demasiado personal, y es tu testimonio también, dentro de todos estos fenómenos que suceden alrededor de la investigación paranormal. Gracias Miguel Ángel. Joana, para servirte, de verdad muy contento de estar acompañándote en este espacio, y la recomendación pues para todos los que nos están viendo, ojo porque no todo lo que le venden a uno, es lo que sucede en una investigación paranormal, uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado en dónde se mete, cómo se mete, y bueno bacano que vayan a investigar, chévere, pero nada de abrir portales, nada de esas cosas, porque en serio, se puede traer uno cosas, que después uno termina lamentando, si uno no es, como decirlo, como espiritualmente muy firme en sus cosas, uno termina mal, termina muy mal. Bueno, pues ya ustedes lo escuchaban, gracias a todos los que se conectan aquí, en Ventana al Misterio, ven este video, le dan dedito arriba, espero todos sus comentarios, como les decía, seguramente aquí van a ver muchos diciendo como, ay, pero muestre algo, ay, pero por qué no muestra la grabación, oh, qué casualidad, se les perdió el material, pues miren, aquí realmente lo importante, como siempre les digo, es abrir nuestra mente, sobre todo, a este tipo de hechos, que son tan misteriosos, y tan curiosos, aquí abrimos las ventanas, para todas las personas, que nos quieran contar, sus casos, así que, si ustedes tienen alguno, pues espero también, que dejen sus comentarios, y sus datos, para estarnos poniendo en contacto, porque sé que estas historias, nos atraen a todos, así que, gracias por estar ahí conectados, y por hoy cerramos, esta ventana, al misterio. Gracias por ver el video.